Un poco de rojo con un poquillo de flamenquillo por ahí Se pasa por varios destinos con sus músicos Y bueno, sin más, no sé qué más agregar La próxima vez que sea en un lugar más grande Para que haya mucha más gente Y bueno, que le vaya la puta madre ¡Francela ya! ¡Gracias!